¿Qué tal amigos? Otra vez estamos aquí en Radio Nuestra tratando de compartir con ustedes la buena música ecuatoriana. El día de hoy tenemos un artista que tiene un montón de canciones pegadas, muchos éxitos, un gran compositor, un gran autor y además un gran cantante. Muchos artistas y todo el público cantan las canciones de Darío Castro, a quien les dejo con ustedes con muchísimo gusto. Les cuento un poco de Lluvia de Sol, cómo compuse este tema. Prácticamente es un tema que surge de la amistad entre un compositor cubano, un amigo mío que conocí hace casi tres años ya, Sergio Valdés. Cuando conozco a Sergio y compartíamos música, escuché que tenía este tema, pero tenía prácticamente las armonías y las melodías. Por ahí en algún punto le dije a Sergio déjame probar este tema. Me fui de viaje un tiempo fuera del país y me lo llevé al tema. Cuando regresé y estaba produciendo mi disco, termino la letra como un tributo en homenaje a mi abuelo, que ha sido una figura para mí bastante representativa. Heredé bastante lo nómada de él. Así que este tema habla de él, sobre todo habla de mis abuelos. Y eso es lo que representa Lluvia de Sol. La metáfora es como que la paz, la luz que me dejaron. Hoy quisiera darte Todo lo que pude dar Todo lo que pude dar Detener la arena Contener el filo de esta soledad Romper las horas para que el mirar atrás Nos diera un instante más Volver el tiempo y verte como un niño jugando entre un matorral Te extraño y tú Que ya te vas Que te me vas Y yo sin mapas Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar Lo que viví Bajo esta lluvia Y un día de sol Hoy quisiera hablarte Y encontrarte lejos de la realidad Olvidar las penas Quedarme con tu sonrisa Quedarme con tu sonrisa una vez más Hasta el final Romper las horas para que el mirar atrás Nos diera un instante más Nos diera un instante más Volver el tiempo y verte como un niño jugando entre un matorral Te extraño y tú Que ya te vas Que te me vas Y yo sin mapas Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar Lo que viví Bajo esta lluvia de sol Lluvia de sol Tú ya no estás Tú ya no estás Que te me vas Y yo sin mapas para andar lejos de ti Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar Lo que viví Bajo esta lluvia de sol Te extraño y tú Tú ya no estás Que te me vas Y yo sin mapas para andar lejos de ti Y yo sin mapas para andar lejos de ti Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar Lo que viví Bajo esta lluvia de sol Tú ya no estás Que te me vas Y yo sin mapas para andar lejos de ti Y yo sin mapas para andar lejos de ti Y yo sin mapas para andar lejos de ti Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar lo que viví Bajo esta lluvia de sol You'll be on the soul You'll be on the soul ¿Cómo nace? Dicen ¿Y por qué decidí tocarlo hoy? Dicen es un tema que compuse Pero no lo había interpretado O no lo interpreto muchas veces Porque nunca lo grabé en ningún disco mío Con Verde 70 o ahora como solista De hecho es un tema que Lo compuse en el 2002 Por allá Y surge la amistad Con Juan Fernando Velasco Juan Fernando estaba sacando su disco Y yo estaba terminando Empezando el segundo disco de Verde 70 Por ahí le digo Brother tengo algunos temas por ahí En el baúl Así que ¿Qué te parece si escuchas alguno? Y si te gusta pues lo grabas Inmediatamente nos juntamos en el estudio Le pasé unos cinco temas Los grabamos, los grabó ahí Se los llevó a su casa Y días después me dijo Ok, me gusta Dicen Y yo inmediatamente le dije Pues chévere Es tuyo Y lo que me gustó del tema Fue que le di total libertad En cómo hacerlo al tema Velasco prácticamente arregló Hizo los arreglos musicales del tema Y hace una coautoría Porque él arregla la parte del coro Yo el coro lo había hecho mucho más largo Y él lo corta por la mitad Lo cual me parece una idea bastante interesante Y que funcionó Luego el tema Después de haberlo grabado Juan Fernando Me llamaron de Nueva York Porque Johnny Rivera Sí, Johnny Rivera Lo hace allá en Nueva York Y lo hace salsa Luego un artista de Ecuador Que está en España Lo hizo rumba Así que el tema tiene unas tres versiones Y esta que acaban de escuchar Dicen que el tiempo es el mejor Remedio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años Y no es verdad Yo no lo creo Dicen que el odio al amor Solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces No puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido Y a mí me da igual Porque por más que me alejo en mi mente Que te escondes y estás Enloqueciendo me dicen Y dicen frases sin sentido Y están tan mal Porque no saben Porque no han sentido El dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises Como las noches Y aquel sueño Nunca llega No sé cuándo Volverás Y aunque todo lo que dice la gente Te suena verdad No hay más verdad Que la soledad Que siento cuando no estás Te necesito Porque sin ti nada Tiene sentido Y a ti te da igual Porque no sabes Tú nunca has sentido El dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días Te hacen grises Como las noches Y aquel sueño Nunca llega No, no, no No sé cuándo Volverás Cuando volverás Dicen que la distancia Es el olvido Cuando volverás Por más que me alejo En mi mente Te escondes y estás Cuando volverás Cuando Y dime Cuando, cuando, cuando Cuando volverás Es que tú nunca Tú nunca has sentido El dolor Cuando volverás Óyeme los días Los días se hacen grises Cuando volverás Óyeme los días No saben No saben pasar Cuando volverás Y es que tú nunca Nunca has sentido El dolor Cuando volverás Alma en los labios Decidí tocar este tema Como un tributo Y homenaje A uno de los compositores Ecuatorianos Que yo más admiro Por ahí Tuve la suerte De encontrarme Con la historia De Medardo Ángel Silva Y me impactó Bastante la historia De hecho Cuando yo había Escuchado el tema Ya de por sí Me parecía una letra Bastante poética Con figuras poéticas O retóricas Bastante fuertes Y la intensidad De la letra También un vuelque Y un giro Bastante dramático Y trágico Y cuando me enteré De la historia Sobre todo Que en lo principal No había sido una canción Sino fue un poema Que le escribió A Rosa Amada A su amor Utópico Incomprendido Y no correspondido Decide escribirle Esta carta Y hace un par de cartas Hace unas copias Y luego pues Decide quitarse la vida Eso para mí Fue un giro Bastante dramático Y cuando me enteré Que fue real Así dije Wow No Tremenda canción Y creo que es importante Rescatarla Por eso he decidido Hacer este tributo Un poco como Rescatando ciertas bases Del pasillo El marcaje está En seis octavos Pero también Saliéndonos de la armonía Para tratar de Proponer algo Distinto Que hemos Juntado con Renato Zamora Y con Arturo Chicaiza En el teclado Así que Es por eso que Escogimos este tema En el teclado En el teclado De nuestro amor La llama apasionada Dentro tu pecho amante Contemples ya extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida ¿Por qué mi pensamiento Lleno de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Es triste como un niño Que se adorme Que se adorme soñando Con tu acento de arrullo Que se adorme soñando Con tu acento de arrullo Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que tu mano toca Ser tu sonrisa Ser hasta tu mismo aliento Para poder estar Más cerca de tu boca Perdona Perdona si no tengo Palabras con que pueda Decirte la inefable Pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada Y en tus manos de seda Dejar mi palpitante corazón Que te adora Que te adora Esperamos que hayan disfrutado De este lindo recital acústico De Darío Castro Y los maestros Que lo acompañaron No se olviden que aquí Semana a semana Compartimos con ustedes En la presencia acústica Lo mejor de la música ecuatoriana Así que síganos acompañando Muchísimas gracias Bueno en cuanto a la composición Creo que hay bastante futuro En los nuevos compositores Y hay muchos referentes Que hemos tenido nosotros Yo crecí con algunas composiciones Ahí te hago el nombre de Medardo Ángel Silva Como alguno de los íconos Pero por ahí también Hay gente nueva Con la que yo también escuché Gente como Pancho Terán Por ejemplo Sergio Zacoto Con composiciones Digamos ya contemporáneas Que se van para otros lados Otros estilos Pero no por eso Han dejado de tener Una calidad En cuanto a la poética A la lírica Al uso de figuras retóricas Admiro mucho Mucho La palabra La pluma Que tiene el Pancho Por ejemplo Y la calidad Melódica O armónica Que tienen sus composiciones La proyección Yo creo que Eso ya va más allá De las composiciones mismas Creo que las composiciones En general Tienen mucha proyección Va más allá Porque eso ya se va Hacia la industria musical Eso está en manos De la industria musical Que es una industria Que está en crecimiento Ahora te digo El papel que ha hecho Saise Desde hace unos tres años Acá Es notablemente Positivo Se nota un cambio Radical en todos los aspectos Y bueno Lo que me encantaría Y eso es como una Opinión personal Es que en algún futuro Se puedan hacer Foros o clínicas De composición Para alentar A los nuevos compositores Creo que la composición Como todo arte Sea pintura Sea danza Poesía O música Tiene que estar En completamente En un movimiento constante Tiene que fluir Y porque todo lo que Se estanca Huele a podrido Entonces creo que la composición Tiene que estar Fluyendo y nutriéndose Constantemente Así que Esas clínicas O foros Serían Excepcionales También Creo que está sucediendo Un buen momento Entre compositores Porque nos estamos Abriendo Conociendo Y estamos empezando A compartir música Hacer música Entre alguna gente Eso es Buenísimo Y en el futuro Esperaría Que muchos compositores Nos juntemos Y hagamos composiciones Duplas Triplas O Alternemos música Tchau Gracias por ver el video.